Vamos a hacer dos bocetos veloces de Camilo y de Bruno, madrigal, súper rápido, los detalles en su cabello, los ojos, el iris, la ropa también, otro ojo, otro iris, el bigote, los chinos y también su ropa. Y después de esto tenemos un boceto, algo así, ahora vamos a ponerle un poco de sombra, un poco de gris en las mejillas, también en el cuello, en los cachetes y en las ojeras. En el cabello y ahora con un poco de tinta negra vamos a repasar todo el boceto otra vez, pero ahora con unos trazos más tradicionales, recuerden. Otro cabello y otro cabello, todos los cabellitos son chinos en los dos personajes, las ojeras, unos puntitos, otro trazo más y listo. Este fue el resultado de los bocetos tradicionales Camilo y Bruno. Y pueden decir en los comentarios cuál fue su favorito, Camilo o Bruno. A bien, Daniela Piscón.